El dirigente del Frente de Defensa del Distrito Cajamarquino de Chugur, Nelter Guevara Alarcón, advirtió que en la provincia de Hualgayoc se han avivado las protestas antimineras con el propósito de ganar adeptos ante un escenario preelectoral. Recordemos que estamos en año preelectoral para las regionales y municipales. Explicó que recientemente los ronderos de Bambamarca organizaron un paro contra las actividades extractivas en la zona, pero tuvo escasa convocatoria. Aseguró que el actual alcalde de Bambamarca, Edi Benavides, está detrás de las protestas debido a que pretende postular como gobernador regional de Cajamarca.